Bueno, somos del Acra, drenamos siempre acá enfrente, así que nada, vinimos a mostrar un poco lo que es el rugby, que está en pleno crecimiento acá en España, así que vamos a hacer un par de ejercicios, un par de juegos, así que si quiera venir, está más que invitado. Muchas gracias.